Esta es mi fiesta y es pepísima. Fiesta pepísima, fiesta pepísima. Con sucio, oveja, perro, poni, danis, perro, la señora Gassela tocando rojo. Con cani, gata, guani, loba, soy, semea, freddy, zorro, señor, papá y todos los demás. Esta es mi fiesta y es pepísima. Fiesta pepísima, fiesta pepísima. Esta es mi fiesta y es pepísima. Fiesta pepísima.